¿Qué es el Evangelio a los pobres? Porque somos muy secos, porque no tenemos ese amor vibrante, profundo, que como campana esté siempre diciendo, amamos a Dios, estamos a su servicio. Pues bien, esta palabra se nos regala hoy del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, de los versículos 7 a 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y los siguió una muchedumbre de Galilea. Al interase de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania, de la cercanía de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando, Tú eres el Hijo de Dios, pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio es maravilloso. Tiene también como dos facetas. ¿Cuál es la primera? La primera es, la gente que ansía y la gente que quiere el camino verdadero, busca a Jesús. Por eso nos dice que de muchas partes venían donde Él. Acudían a Él. Hasta lo apretujaban. Hasta tal punto que estaban, estando junto al lago, Él pide una barcaza para quedar un poquitico en desahogo y poder dirigirse a todos los que están con Él. O sea, la gente lo busca, ¿sí? Pero, ¿la otra parte es cuál? El mal reconoce el valor de Jesús. Por eso recuerda lo que dicen los demonios, los espíritus inmundos. Tú eres el Hijo de Dios. Le reconocen entonces ese carácter divino, esa palabra sustancial, esa presencia iluminadora, salvífica para todos. Hasta el mal lo reconoce. Es algo maravilloso. Y nosotros a veces no amamos a Jesús. No lo tenemos en el centro de nuestra vida. Su palabra a veces no es alimento nuestro. Y sus ejemplos tampoco son para nosotros cátedra de vida nueva y de bien. Por eso hoy realmente nosotros nos unimos a todo aquel pueblo que seguía a Jesús y reconocemos que en Él hay vida, hay gracia. Y si tú no crees en Jesús, pues únete también al coro de aquellos espíritus llamados inmundos que reconocen tú eres el Hijo de Dios. Señor, que nosotros hoy prometamos seguir rodeándote, no dejarte jamás, hacer de ti, Jesucristo, nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Hacer de ti esa columna permanente que nos guía. Hacer de ti ese báculo del cual nos prendemos para ir caminando contigo en estos senderos de la existencia. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.